En honor a tu belleza En honor a tu belleza Encantadora trigueña Te compuse este pasaje Te compuse este pasaje Bella flor calaboseña Cada instante de la vida Mi corazón por ti sueña Y yo para que no sufra Te pido que sea su dueña Y mi eterna consentida Muñequita guariqueña Cada instante de la vida Mi corazón por ti sueña Y yo para que no sufra Te pido que sea su dueña Y mi eterna consentida Muñequita guariqueña Muñequita guariqueña Muñequita guariqueña Eres flor de calabozo Eres flor de calabozo Eres flor de calabozo Inspiración del que llega Por tu cuerpo tan bonito Por tu cuerpo tan bonito Fragil como la palmera La comparo con el sol Con la luna y las estrellas Por su airoso caminar Y su mirada tan bella Vivo esperando el momento Para casarme con ella La comparo con el sol Con la luna y las estrellas Por su airoso caminar Y su mirada tan bella Vivo esperando el momento Para casarme con ella Sí, 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 sí Gracias.